mira allí desde allí hasta allí la estela porque porque que está apuntando para aquella parte de allí tiran las estelas a la parte donde está apuntando aparte de cuando hay antes nada en los caminos que quieren seguir para cortar sólo a cortar sólo luego con ella y puede ya están haciendo hay un ataque de interferometría y sobre todo si hiciesen las equis que allí estaban por allí por allí y por allí x por todas partes x de químicos a ver y esta mañana se han tirado toda la mañana fumigando y qué es lo que hay nada nada para lo que debería haber no hay nada allá abajo unas telas largas y esa estela de ahí y el maquino aquí con el súper trípode de anda mira es todo todo una interferometría grandísima qué es lo que ha pasado mira qué es lo que ha pasado a qué puesto el motor que lo tenía quitado mira ese camino de ahí es un aparato un arterofacto de los que corta el cielo aquello todo interferometría escala da la sensación de que esa va para allá ahí hay un cruce bueno la antena que está allí y lo que viene de allí y ahora mira ahora lo grabo desde de arriba el aparato mira ahí aquí está mi casa por ahí ya ha pasado el aparato el arterofacto qué es lo que hacen las interferometrías si no estuviese los aparatos esos de interferometría todo esto que se ve eran nubes todo esto eran nubes qué es lo que hace la interferometría pues transmutarlo a lo contrario si tiene una energía negativa que es la buena para que orgón vivo si tiene una energía negativa la cation y zan y la transforman en positiva entonces transmuta en la nube buena la transmuta en la nube química lo comprende yo creo que lo explica de una manera fácil de más calor hace fresquita y todo porque estaba tenía hasta sanda puesto pues esta mañana es un frío mira otro fumigando lo que se ve no es no es todo de los químicos eso nube nube buena nube positiva transformar en nube negativa así de simple veis este camino también tan recto por eso tiene que ser otro arterofacto o en la línea de frecuencia la que pasa así en realidad pasa desde allí para acá pero no sé por qué la veo yo desde aquí es que no lo sé hay hay otras telas lo habéis comprendido no dónde está todo esto en morón nada más y a lo que rastre para allá por supuesto qué interferido un cielo interferido también que se me había olvidado las nubes estas filamentosas eso es porque tiene los polímeros a vez tienen polímeros por eso se quedan así a alargar eso es de la mierda que están fumigando por llevar a polímeros a punta pala y se unen unos con otros aquella chispita que han salido así es como bueno pero ha hecho así rápido y se ha transformado otra vez en malo pero era como una parte un trocito bueno un trocito tres puntitas buenas mira dónde está todo veis el horizonte no lo están arrastrando para allá y allí hay otras telas y por todas partes allí otra gorda que yo aquel pico que se ve a la izquierda de la tierra desde las nubes para abajo eso es una estela gorda y allí hay otra allí hay otras allí hay dos allí uno que está pasando luego la otra la otra otro que hay así es horroroso y allí como un poquito hecho bolita pero eso se lo cargan en nada lo transmutan en nada dónde está la línea dónde comienza esa línea allí también está pues en realidad es casi que es solo esta parte de aquí aunque yo creo que será alargado para allá pero lo vuelvo a repetir dónde comienza dónde comienza y esto ya llega a la otra parte a la parte de murcia o llega a la parte de barcelona o a la parte de madrid para arriba de cantabria o llega a galicia ahí no hoy no hoy no esto creo yo que no llegará a galicia pero lo mismo viene desde galicia algo para acá donde hay las diferencias a donde está apuntando el club h sería de gran ayuda alguien que vive que viva por cádiz por jerez o por otra punta de sevilla de las punta que sea sería curioso si si veis eso de ahí o si lo visteis es que eso claro es que eso lo suyo es para subir vídeo ahora y decía quien hay por la parte a por la parte sureste suroeste de sevilla quien vive por ahí veis tres estelas haciendo así para arriba y mandarle una foto y ve más o menos desde su zona según la parte donde vivan cómo se ve las telas y de ver aquí arriba me entendéis para ver el alcance para ver el alcance más bien todavía porque yo estoy ya seguro de que aquellos portugas abajo del todo donde es el horizonte ya donde están las las montañas o abajo hombre allí lejos eso son una montaña que están en morón eso no es nada unos montecitos que hay aquí pero allí a lo lejos el cielo el cielo está más alto que la tierra por el cielo aquel es el que es de portugás y aquel de allí es de la parte de cádiz un ramazo que están poniendo sabes ahora estoy arrepentido yo de tener sandita cuando salí coño hacía 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 fresquita y digo yo me voy a poner sanda y va y me puse sanda y iba de puta madre a ver pero nada a la chispita cuando me hace media para la calle para venir para mi kelly ya habían puesto esto reventado colega en cuestión de minutos y yo a hostia no ha parecido grande el 630 hostia como le di al zoom va a ver que no sé cómo están fumigando ahí quizás lo deje para allá si venga lo voy a dejar no desde más lejos si ha regulado no Música Nada, no hay manera Los destrozan todo Dios mío Eso es una chela Eso que atraviesa por ahí Mira, alza allí Alza allí un poquito para la izquierda ¿Para dónde? Uy, qué frío, por Dios Música 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 Ya ha pasado tres meses Música 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 Música